El Instituto Superior Tecnológico Carlos Salazar Romero convoca examen de admisión En sus siguientes carreras profesionales Mecánica de producción, mecánica automotriz, electrónica industrial, contabilidad, electrotecnia industrial, química industrial, enfermería técnica y computación e informática Instituto Carlos Salazar Romero atrévete y vive la experiencia de ser un profesional empresario Plana docente de primer nivel, informes e inscripciones en su local institucional Examen de admisión 17 de marzo HC Producciones presenta A Divertirse Verano A Divertirse Verano Y estamos iniciando A Divertirse Verano ¿Cómo está toda la gente? Bienvenido Estamos ya en este miércoles espectacular Listos ya para iniciar el programa Y hoy día les traemos nota del espectáculo Hoy vamos a hablar sobre Facundo González y Paloma Piusa Sí, ¿qué pasó entre Facundo y Paloma? Ambos hablan, dicen que se han dado un tiempo Un tiempo para ver si de repente hay reconciliación, si todavía el amor perdura Se han dado un tiempo los muchachos Por otro lado, hoy recuerdan de la serie del Chavo del Ocho Cuando Don Ramón salía y llegaba un personaje en donde Don Ramón quedaba admirado ¿No? Súper enamorado Don Ramón ¿De quién estamos hablando? Pues de Olivia García que era la tía de Pati creo, ¿no? La tía de Pati Bueno, pues falleció, falleció ese personaje que trabajó durante un tiempo también En el Chavo del Ocho El amor imposible Don Ramón Bueno, hoy tenemos imágenes sobre ello Y además, el zorro supe, pues no la suelta Aquí en Amilet Figueroa Hoy tenemos más imágenes sobre ello Y recuerden lo mencionado también el día de ayer, lo anunciado Hoy estaremos con los chicos de espectáculos infantiles Encantado Show Sí, los chicos de Encantado Show Hoy estarán aquí en el programa En una entrevista, con un musical Hoy tenemos un programa espectacular, señores Así que no se lo pueden perder Habrán también concursos, regalos Siempre marcando el 583619 Así que no se pueden perder el programa Hoy, miércoles, una tarde, lógicamente A divertirse Vamos a la primera pausa comercial Y retornamos con las primeras notas del espectáculo Nuestros invitados aquí también en el programa Esto más adelante Vamos al corte comercial Y regresamos ¿Pensaste que lo habías probado todo? Ahora saborea lo más rico en pizzas Broster, salchipapas Ya no camines más Visita Broster y pizza Está bueno Ven y disfrútalo con tus amigos Atendemos de lunes a domingo Desde las 6 de la tarde Acompañado de variadas bebidas Además, podrás brindar Con una cerveza artesanal Pizzas, broster, salchipapas En todas sus variedades Ubícanos frente al colegio Micaela Bastidas En la recta de la farmacia Lozano Girón Unión 286 Pensacola Muy pronto Nuestro servicio delivery ¡Vuena! Academia de preparación prepolicial Aprepol Titanes La pre de los policías Y de los primeros puestos Del profesor Jesús Norabuena Carrión Hace de conocimiento A la comunidad en general El inicio de su nuevo ciclo titánico De preparación exclusiva A las escuelas técnicas De la Policía Nacional del Perú Inicio de clases Este 7 y 14 de enero En los turnos Mañana y tarde Escuela de oficiales Y suboficiales Con profesores especializados 12 paga matrícula Academia de preparación prepolicial Aprepol Titanes Visítanos en Girón José Balta 817 Frente al Parque César Vallejo Asegura tu ingreso con honor A la Policía Nacional del Perú Estudia en escuelas de oficiales Y suboficiales HC Producciones HC Producciones Te ofrecemos Alquiler de sistema de sonido Para todo tipo de fiestas Y eventos empresariales Animación profesional Telesenfrenado Henry Calderón Contamos con los mejores DJs Alquiler de iluminación LED Computarizado Tenemos equipos de perifoneo Con bocinas y parlantes Con lo nuevo El muñeco SLEP HC Producciones Profesionales en alta tecnología De eventos Realizamos grabaciones Despopulicitarios En audio y video Te ofrecemos nuestros servicios De anfitrionas Para activaciones Informes al celular 998262098 Visita nuestro fanpage HC Producciones Hacemos de tu fiesta Algo diferente Napos Chicken Somos una gran familia Marcamos la diferencia Nos renovamos para ti Pollería Napos Excelencia en calidad Con el más delicioso Pollo a la brasa Crocantes papas fritas Riquísima ensalada Y su encurtido de nabo Variadas cremas y bebidas Brindándote el mejor servicio Con el mejor equipo humano Trabajamos para ti Con la calidez Y rapidez Que nos identifica Napos Chicken Visítanos en Chimbote Girón Espinar 578 Y en Nuevo Chimbote Frente a la Plaza Mayor Napos Chicken Con la calidad Y sabor de siempre Mariluna Rockfish and Grill Te invita a disfrutar Lo más rico en parrillas Acompañado de super promociones Desde las 7 de la noche Vuelve la promoción más esperada Pide tus dos pollos a la parrilla A 25 soles Disfruta de esta super promoción Pollo a la parrilla Más una cerveza A solo 20 soles En Mariluna Rockfish and Grill Regresó el ofertón En cocteles Desde las 7 de la noche Pide tu mojito Chircano de Pisco Caipiriña Y Cuba Libre A solo 10 soles Ahora con nuestros super combos Pide tu rico ceviche Más una corona A solo 24 soles Mariluna Rockfish and Grill Visítanos en la esquina de Malecón Grau Y de Avicencio Institución Educativa Privada San Luis Rey Con resolución directoral Número 01316 Te informa Que ya está a las matrículas abiertas 2019 En inicial y primaria Educación personalizada Te ofrecemos Educación emocional Con liderazgo pedagógico Docentes capacitados Inglés intensivo Sala de cómputo Marinera Piano Talleres de autodesarrollo Biblioteca escolar Departamento psicopedagógico Programa de jornada Y escuela de familias Programa de reforzamiento Y nivelación Contamos con un amplio Y acogedor Complejo recreacional Las Torres Institución Educativa Privada San Luis Rey Visítanos en Girón Francisco Pizarro 760 Buen agradecimiento A Titanes A Prepol Titanes Ya saben Siempre les esperan También para prepararles Como grandes policías Ya saben Si quieren ser policías Prepárense con los mejores La Prepol Titanes Te espera Pueden ingresar también A su fanpage A sus redes Y pedir informes Sobre la Prepol Titanes Agradecer también A Imperio Tiendas de rebate Imperio En Alfonso Garte Cuadra 6 En la cuadra 6 De Alfonso Garte Ahí está Imperio de la moda Imagínense Pantalones de marca Element Yisú Pídalos desde 50 soles Así como lo escuchan Desde 50 soles Zapatillas Pumadidas De 50 soles También Esto en la tienda Del remate De Imperio De la moda Vamos con la primera Nota del espectáculo Y comencemos Con Facundo González Y Paloma Piusa ¿Qué pasó Entre Facundo y Paloma? Vamos a verlo En la siguiente nota Vamos con las imágenes De Cien Director Pero Estoy bien Estoy tranquila Así es Según La Garota Hay temas que deben Solucionar con el argentino Y dice Sentirse tranquila ¿Quieres saber un poco más? Pues Entérate en la siguiente nota Es así Así Y el amor es así Uno a veces Ama y está feliz Después ama y sufre Ay, terrible Pero Estoy bien Estoy tranquila Tras las declaraciones Del argentino Facundo González Paloma Piusa Vio algunas declaraciones Donde mencionó Sentirse tranquila Por la situación Que viene pasando Su relación Con el gaucho Pues Según La Garota Hay temas pendientes Que se deben Conversar Y solucionar Pues En algunas ocasiones El argentino Lo toma todo A la ligera Y es muy relajado Pero que el cariño Aún existe Por lo cual Espera solucionar O ver qué pasa En la conversación Pendiente Que tienen ambos Tenemos maneras De pensar distintas Y De repente Creo que él es Yo soy de Brasil Pero Tampoco que soy Tano Peimai Así que digamos ¿No? Yo creo que él es Él es Él toma todo Muy a la ligera Es muy Muy relajado Y Yo también soy Pero no tanto Soy un poco menos Yo creo que él es Él es Él toma todo Muy a la ligera Es muy Muy relajado Y Yo también soy Pero no tanto Soy un poco menos Y es que hace Solo unas cuantas Semanas atrás Ambos guerreros Compartieron varias Historias y fotografías En sus redes sociales Sobre su viaje A Punta Cana En estas historias Se les ve muy enamorados Compartiendo tiernos momentos Juntos en las playas De República Dominicana Llegamos Como dijeron ustedes Adivinaron Estamos en Punta Cana Acá Con Salud a la gente Llegamos a Punta Cana Nuestras veresías Vacaciones Después de tantos La garota Afirma Que el amor Está presente Pues han sido Tres años De relación Sin embargo Va a esperar Aquella conversación Pendiente Y ver qué pasa No hay cosas Que tenemos que hablar Definitivamente Que hay que Hay que ver bien Pero no creo No es que estamos en crisis Tampoco No es eso Pero si tenemos que hablar Sentar Conversar Como los adultos Pero si nos queremos Es obvio Porque tres años De relación No se acaba así Pero Vamos a ver qué pasa Por ahora si Cada uno está Para su lado Cabe mencionar Que en sus declaraciones El argentino Facundo González Señaló tener la esperanza De solucionar esta crisis Pues él aún ama A la garota Bueno Esperemos Qué es lo que sucede Con Facundo González Y Paloma Fiosa En los siguientes días Bueno Se reconciliará Nuevamente Se juntará Esta parejita No se sabe Oye Seguimos Recordando un poco Cuando Paloma Estaba también Con sus ex Parejas En donde la duración De la relación Que tenía Pues Paloma Fiesta siempre Con sus parejas Era de dos Dos años y medio Por ahí Después Rompían palitos Bueno Esta vez Con Facundo Lógicamente No ha habido Por ahí Lo que pasaba Ante Con otras parejas Problemas Bueno Decidieron ambos ¿No? Ambos En punto de acuerdo Pues tomarse su tiempo Para que puedan Nuevamente Pues regresar En caso que Decidan Decidan Bueno Ya vienen los chicos De Encantado Show Ya vienen los chicos De Encantado Show Y están ya Preparándose Para ingresar aquí A Camerino Lógicamente En breves Ellos vienen Para hablarnos un poco Sobre Pues los shows Que ellos presentan En cada una de las Piezas infantiles Eventos Encantado Show Un elenco infantil Que hoy Vamos ya En breves A conversar Con nuestra amiga Marcia Para que Nos comente Todo sobre Los inicios Del show Y además Las sorpresas Novedades Que siempre traen En cada una De sus presentaciones Vamos con los siguientes Sí director ¿Qué pasó Con el amor imposible Don Ramón? Sí en el Chavo del Ocho Dicen que falleció Olivia García Vamos a recordar El personaje Que tenía ella En el Chavo del Ocho Vamos con la nota Adelante con las imágenes La actriz mexicana Olivia García Reconocida por su participación En el Chavo del Ocho Como tía del personaje De Patty Y amor imposible De Don Ramón Falleció En Ciudad de México Confirmó Su hija Olivia Peralta En sus redes sociales Peralta Quien se desempeña Como presentadora De noticias Escribió Un sentido mensaje A su madre Si hay cielo Festeja tu vida Con los seres queridos Que se adelantaron Y observa Como honraré La educación Que me dejaste Sé que estarás tú En cada acto Íntegro Que yo haga Porque esa fue De las principales Lecciones Que me diste El nunca ser infiel A mis pensamientos O sentimientos Por complacer A alguien O lograr algo Manifestó Días antes Olivia Peralta Había pedido A sus seguidores En Instagram Que eleve Una oración Por su madre Sin algo He sido afortunada En esta vida Es en tenerte Como mamá Pocas mujeres Tan íntegras Fuertes Y profundas Escribió Todo parecer Indica Que la actriz Venía pasando Por momentos Delicados De salud Me has enseñado A valerme Por mí misma Y no a la sombra De nadie Ni de nada Y entonces Me regalaste La libertad Esa que a muy poca gente He visto Que pueda experimentar Gracias mami Gracias por haberme Escogido Como tu hija Y haberme dado Estas alas Con las cuales Disfrutar De la vida Concluyó Bueno Muy lamentable Muy triste Pero ya Todos comentan Que ya está Junto también A Don Ramón Está junto A Don Ramón Junto también A Roberto Olaño También El Chavo del Ocho Muy diferente Junto Al profesor Quirafales También Personajes Del Chavo del Ocho Que ya Fue hicieron Y lógicamente Es muy triste Porque era La que alegraba A Don Ramón Cada vez que Don Ramón La veía como que quedaba Impactado ahí De ese personaje Pero falleció Vámonos a la pausa Comercial Luego venimos Con un video musical Y más adelante Estaremos con los chicos De Encantado Show Ya vienen en breve Según una entrevista Que no se lo pueden perder Esto viene más adelante Vamos al corte comercial Y regresamos Aquí en A Divertirse Si tú te quedas conmigo Mirando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor Y de roche Lo que me pides Yo lo haré Donde tú vayas Llegaré Toda la noche Te haré Calicho Si tú te quedas conmigo Mirando ¿Dónde estás? La mañana Corremos Napos Chicken Somos una gran familia Marcamos la diferencia Nos renovamos para ti Pollería Napos Excelencia en calidad Con el más delicioso Pollo a la brasa Crocantes papas fritas Riquísima ensalada Y su encurtido de nabo Variadas cremas y bebidas Brindándote el mejor servicio Con el mejor equipo humano Trabajamos para ti Con la calidez Y rapidez Que nos identifica Napos Chicken Visítanos en Chimbote Girón Espinar 578 Y en Nuevo Chimbote Frente a la Plaza Mayor Napos Chicken Con la calidad Y sabor De siempre Academia de Preparación Pre-Policial A Pre-Pol Titanes La Pre De los policías Y de los primeros puestos Del profesor Jesús Norabuena Carrión Hace de conocimiento A la comunidad en general El inicio de su nuevo ciclo titánico De preparación exclusiva A las escuelas técnicas De la Policía Nacional del Perú Inicio de clases Este 7 y 14 de enero En los turnos Mañana y tarde Escuela de Oficiales Y Suboficiales Con profesores especializados 12 paga matrícula Academia de Preparación Pre-Policial A Pre-Pol Titanes Visítanos en Girón José Balta 817 Frente al Parque César Vallejo Asegura tu ingreso con honor A la Policía Nacional del Perú Estudia en Escuela de Oficiales Una cerveza artesanal Pizzas Broster Salchipapas En todas sus variedades Ubícanos frente al Colegio Micaela Bastidas En la recta de la Farmacia Lozano Girón Unión 286 Pensacola Muy pronto Nuestro servicio de delivery Hc Producciones Hc Producciones Te ofrecemos Alquiler de sistema de sonido Para todo tipo de fiestas Y eventos empresariales Animación profesional Tel desenfrenado Henry Calderón Contamos con los mejores DJs Alquiler de iluminación LED Computarizado Tenemos equipos de perifoneo Con bocinas y parlantes Con lo nuevo El muñeco SLE Hc Producciones Profesionales en alta tecnología de eventos Realizamos grabaciones de spot publicitarios En audio y video Te ofrecemos nuestros servicios de anfitrionas Para activaciones Informes al celular 998262098 Visita nuestro fanpage Hc Producciones Hacemos de tu fiesta Algo diferente Mariluna Rockfish and Green Te invita a disfrutar Lo más rico en parrillas Acompañado de super promociones Desde las 7 de la noche Vuelve la promoción más esperada Pide tus dos pollos a la parrilla A 25 soles Disfruta de esta super promoción Pollo a la parrilla Más una cerveza A sólo 20 soles En Mariluna Rockfish and Green Regresó el ofertón En cocteles Desde las 7 de la noche Pide tu mojito Chircano de pisco Chircano de pisco Caipiriña Y Cuba Libre A sólo 10 soles Ahora con nuestros super combos Pide tu rico ceviche Más una corona A sólo 24 soles Mariluna Rockfish and Green Visítanos en la esquina de Malecón Grau Y vía Vicencio When I come around Put your hands up Mi corazón ¿Cómo te llamas baby? ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el App's Up Party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita Acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Y vívete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla Tiene que obedecer Mami no tiene pausa Que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama 9-11 se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata Satunga tiene ese party Te llaman a tus pasos no 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 pares Oh dale dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ja callin' Ari Every way me go, me never left far at all You say that me stoop me at the ram dance man Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo no sé que te da me stoop me a goblema I like you boom boom girl Te da my nice y te da me stoop me a stop a girl down the land I love you boom boom girl Muy bien, ahí está ese video musical Sincre también, complaciendo a todos los televidentes Que nos solicita también los videos musicales Aquí en A Divertirse Estamos ya con la presencia De Nueva Guapa Miss Turismo también Miss Turismo año 2016 2016 Marcia Un agradecimiento especial a la gente Pues Encantado por traernos aquí A Marcia Después de tanto tiempo Marcia, ¿cómo estás? Bienvenida Aquí estamos Bueno, antes Nos encontrabas en el cuarto piso Ahora estamos ya en un piso más Qué tal, qué tal Sega ahora De ganar 35 Muy bonito, en verdad Lo encuentro todo muy mejorado Pero antes de seguir Quiero saludar a todos Un beso a todos Que hace mucho tiempo No nos encontramos por aquí Estoy muy feliz de regresar Muy bien Ángela Bueno, Ángela es la animadora Del show, ¿verdad? Ángela es mi hermana La animadora Del show Encantado Que por motivos Es que no ha podido venir El día de hoy Pero estamos con parte Del elenco Qué bueno, Marcia Bueno, Marcia Cuéntanos rápidamente Cómo nace la idea Del show infantil Del nombre Encantados Ya que tú siempre Pues has estado En lo que es el modelaje ¿Verdad? Como reina También como Miss Turismo Cuéntanos un poco Bueno, yo soy muy chiquito Encantados Nació hace cuatro años En el año 2015 Más o menos Por mediados de enero Bueno, justamente Mi hermana También ha sido Miss Turismo Y se nos ocurrió La idea del marketing ¿No? Uno como Miss También quiere brindar Lo mejor a su público Y qué mejor que Evocarnos a los niños Que son los más bonitos Que tiene aquí El Perú El país Chimbote La ciudad Queríamos darles La mejor diversión De ellos Y creamos el elenco Encantado Show ¿Encantado por qué? A ver, cuéntanos Porque nosotros queremos Que el público Se lleve la mejor impresión Y queremos que quede Así como dice el nombre Encantado No es simplemente Como que el show Del momento Y no Queremos llevar Un poquito más allá Como que la gente Se vaya encantada De disfrutar ¿No? Vivir parte del show Cuéntanos ¿Cuántos integrantes Tiene el el elenco? Bueno, el elenco Es un elenco grande En verdad En el estilo Creciendo poco a poco Tenemos más de 10 integrantes En el elenco Entre muñecos Entre bailarinas Personajes Ya sean princesas Príncipes Y animadoras Y cuéntanos Por ejemplo En este caso Encantado show Para otros elencos Otro show Otro tipo de shows ¿En qué se diferencia? Cuéntanos ¿Cuál es el que marca La diferencia? Porque siempre En cada uno De los shows Siempre hay algo Que marca la diferencia ¿No? En ese caso Ustedes ¿En qué es lo que más Se preocupan? ¿No? Ya nos dijiste Por ejemplo Que la gente Se vaya encantada ¿No? Como dice el nombre ¿No? ¿En qué más fue? Ya bueno Te cuento Normalmente vemos Que en Chipote Los elencos Solo se sientan En el día de la fiesta En el cumpleaños En el show ¿No? Nada más Pero nosotros queremos Ir un poco más allá Queremos que La familia tenga la confianza De introducirnos a su hogar Y de que nos hagan parte De su hogar Nosotros también Nos metemos En lo que es Las cuestiones de fotos De los pequeños De repente En la organización De todo el cumpleaños Y así llegar Al día central Que es la fiesta Qué bueno Qué bueno Marcia Más de cuatro años Ya tiene Más de cuatro años Muy bien Y para la gente Que de repente Quiere contratarlos El show ¿Cuánto tiempo dura el show? Mira el show Dura de dos horas y media A tres horas No es un show tan chiquito Es un show más o menos Un poquito largo Donde la gente puede disfrutar De juegos De bailes De dinámicas Todo netamente infantil Todo dentro de lo que Los papis quieren darle A sus hijos Que es educación Qué bueno Vamos nosotros A irnos más adelante A una pausa comercial Antes queremos que nos menciones Por favor Número para contratos Para la gente Que de repente En esos momentos Estaba viendo el programa Y de repente Por ahí Se acerca el cumpleaños De sus hijos De algún familiar De repente Quieren contratar Los servicios Del show Ajá De encantados ¿Cómo pueden ubicarlo? Miren yo les voy a lanzar Algo bien bonito Ya que estamos acá En el programa En vivo con Henry Miren si ustedes Nos escriben en este momento A la página en Facebook Que es Encantado Show Infantil Chimbote Se van a llevar Un descuento increíble En cualquier show Paquete y temática Cualquiera que ustedes quieran Y para números de contrato Nos pueden ubicar En el 910-596-570 Encantado Show Muy bien El día de hoy Somos con Marcia Gugman Pinedo ¿Verdad? Muy bien Nuestra ex Miss Turismo Espectacular Estábamos recordando También Imagínate La parte Cuando te llevaste En la corona También aquí De chingotes Miss Turismo No Fue algo Impresionante También Toda la gente Cuéntanos un poquito ¿Qué recuerdos Tienes tú Del Miss Turismo De la elección Sobre todo Bueno Más que todo Los nervios Impresionados Emociones encontradas En ese momento Tú sabes que ¿Quién va a ganar? Estábamos con Recuerdo que estaba Cecilia En ese momento Agarraba de la mano Conmigo Nos temblaban las manos Hasta que llegó el momento De la coronación Y tú Y cuando escuchaste tu nombre Y tú todavía Lanzaste mi nombre Y dije No lo podía creer Me quedé parada Concelada Hasta que vinieron Me pusieron la corona Y como que ya me la creí Muy bien Oye Marcia Pero algunos Algunos De repente Un consejo Para las chicas Ya que se viene Ahora ya se viene Los reinados Se viene nuevamente Los reinados Sí, sí De repente Un consejo Para las chicas Que quieran De repente En ese año Ser candidatas Participar de un reinado Un consejo De parte De tu persona Que has tenido Esa oportunidad De vivir Esa experiencia Ya bueno El único consejo Que les puedo dar Es que crean En sí mismas Que tengan Toda la seguridad Del mundo Que cada persona Cada chica En este mundo Es linda Todos tenemos Nuestra propia esencia Y lo único Que tenemos que hacer Es salir Y dar todo De nosotras mismas Muy bien Listo Entonces Ahora sí Vámonos al corte comercial Luego vamos a venir Porque en unos instantes Pues Marcia nos va a presentar Una por una Las integrantes Del elenco Bueno hoy día Ha venido parte del elenco Porque son En conclusión ¿Son cuántas? Somos más de 10 personas Más de 10 personas Hoy han venido parte del elenco Vamos a ir conociéndolos Poco a poco Luego de la pausa comercial No se mueva Regresamos Luego con más Aquí en A divertirse No se mueva No se mueva El mundo es más competitivo Y egresados con experiencia Es lo que exigen las empresas En la UAP Vivirás la experiencia Desde adentro Aprendiendo día a día Con la tecnología Del mundo real Más de 600 laboratorios 6.500 equipos de informática 2.400 docentes Con maestría y doctorado Y una inversión De más de 100 millones En tecnología Ven y descubre La nueva UAP Examen de admisión 30 de marzo La nueva UAP 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 ¿Cuándo sabes realmente que dejaste tu zona de confort? Cuando viajas buscando la excelencia, como estudiante y también como profesor Así te cuesta estar lejos de los que más amas La zona de confort no es un lugar, es tan solo una decisión ¿Estás dispuesto a cambiarla? UCB, examen de admisión 24 de febrero Desde el 2002, formando profesionales exitosos La institución educativa de gestión privada Mariscal Francisco Bolognesi Te brinda la oportunidad de ser un excelente ciudadano En base a un moderno sistema educativo para inicial, primaria y secundaria Informes y matrículas para el presente año académico en Nuevo Chimbote Espalda de Cerati Bellamar, matrículas abiertas Las ideas se exponen, no se imponen ¡Vive el verano y tus ricas vacaciones! En el lugar más amplio, divertido y acogedor Complejo turístico GEMA Donde perderás tu miedo con el juego de la tirolina Chapuzón refrescante En sus piscinas para grandes y chicos Y para brindar con los amigos Piscina Bar Además modernos búngaros Balman DJ Peña Criolla Y las mejores orquestas en vivo Llegando está el carnaval Quebradeño michonita GEMA Orquesta Pele de candela Y en Bema Orquesta Arena Tropical Y muchos artistas más En un ambiente familiar Hay para saborear nuestra rica gastronomía Contamos con amplia playa de estacionamiento Y seguridad total Complejo turístico GEMA Refresca tu verano Estamos en la Panamericana Norte Kilómetro 455 Guadalupito Metocimpor Garantía total Las mejores orquestas y grupos del Perú Así lo confirman Teclados Sintetizadores Agua marina Trompetas Trombones Grupo cintón Guitarra Bajo Armonía De todo en instrumentos musicales Papilón Papilón El rico vacilón Beto Simport Equipos de audio y mucho más Beto Simport La casa del músico profesional Ahora en Chimbote Alfonso Huarte 635 Teléfono 260813 Beto Simport No hay más Los primeros años de vida de un niño Desde la gestación Son los más importantes Para un futuro lleno de oportunidades En el Centro de Simulación Integral Mi Bebé y yo Te ofrecemos una propuesta diferente Para potenciar la inteligencia múltiple de tu niño Con nuestros programas académicos Estimulación temprana de 2 meses a 2 años Prekinder Estimulación prenatal Cuna guardería Hacemos de tu niño un ser único e integral Potenciamos sus habilidades físicas Mentales Emocionales Y sociales Ven y descubre todo lo que tu niño puede desarrollar En un ambiente moderno y seguro Centro de Estimulación Integral Mi Bebé y yo Dirigido por profesionales y especialistas Horarios Mañana y tarde Ubícanos En Girón, Cochco Con Girón, Nepeña Buenos Aires Único y Nuevo Chimbote Informes 943-67-9202 Matrículas abiertas Desde este lunes 10 de la noche En la boca del lobo Con Américo Crispín Por Antena Televisión Corazón, La Comunicación No hay Incrediño No hay un problema 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 Es decir, si necesites para Marcia de Bisturismo y ahora que camine también por el herente de el Víctor de Bacchones y por el amigo Encantado Show ¿Cuánto habrá sucio y un café? Apenas me desperté La liga Te recordé Que ya todo mal Conté tu man De todo Ya Es un poco Los integrantes del eco Los integrantes del eco ¿Te parece? Me parece bien Yo te voy a presentar A ver La pequeña parte que he traído el día de hoy para aprender una nueva temática La temática de lanzamiento Pica 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 Muchos de los papis ya los están sacando de repente por ahí se quieren animar a contratarnos Ustedes saben la temática Pica Pica con Encantado Show Muy bien Entonces vamos con la presentación y comenzamos con Comenzamos con Kaori Yo te voy a presentar Kaori Kaori ya tiene un año en el elenco y ella es Kaori Ahí está Kaori Póngale un fondito musical así recontra pilas DJ Ahí está Kaori Kaori te va a bailar así A ver Kaori Ahí está Kaori Kaori cuánto tipo tiene Un año en el elenco Un año en el elenco Un año en el elenco Ella tiene un año en el elenco Ella es una parte fundamental Ella es una linda chica que nos permite mucho a los niños y bueno está siempre para el elenco y para demostrar todo su talento con Encantado Muy bien Y ahora te voy a presentar a otro chico que también es una base en nuestro elenco y con ustedes les presento a Bruno Bruno Ahí está Bruno Bruno también tiene un año en el elenco y bueno pues está aquí súper pila él siempre da todo su talento en cada show demuestra todo el potencial que tiene Muy bien y ahora que tenemos Miguelín Marz Bueno esta vez te voy a presentar a una de nuestras nuevas integrantes nueva nuevecita recién estrenada en el mundo infantil y con ustedes les presento a Katy Muy bien Katy Katy también pues hija de de uno de los productores muy conocidos a nivel nacional e internacional Hugo Collazos Qué bien Qué bien Ahí está Katy Collazos Muy linda Nuevecita de verdad Muy bien Y ahora para terminar te voy a presentar a una de mis bailarinas A ver Que también hace de todo personajes muñecos bailarinas y esta vez ha venido con una temática luau Ajá Y va a entrar así toda linda bailando y ella es Paula Esa tarde aquí los chicos del show infantil encantados Ahí está Paula Ahí está Paula Paulita Muy bien Paulita ¿Cuánto tiempo tiene Paulita en el eco? Paulita también es nueva A nueva A nueva Un mesecito Un mesecito Este año hemos empezado con gente nueva renovándonos como todos los años y ahí es siempre lo mejor Ellos tienen un musical el día de hoy Marcia Así es Nosotros queremos presentarles esta tarde un musical nuestro opening de todos los shows básico encantado Vamos con el musical señor director a ver tenemos el musical entonces Y con ustedes los chicos de Encantado Show y su musical queremos fiesta Ahí están los chicos de Encantado Show A ver nuestro caparón ahí está listo para ir ponchando uno por uno Encantado Show El día de hoy aquí en Adivertirse Recuerden a toda la gente que se ha visto el programa pueden pedir informes para contratos al 910-59-6570 o al 947-24-5470 Cuéntanos un poquito Marcia este 3 de marzo ¿Dónde van a ubicarse? ¿Dónde van a estar? Este 3 de marzo nos van a encontrar en el Mega Plaza con una temática nueva una temática sorprendente para todos ustedes Ya saben tienen una cita con nosotros 3 de marzo Mega Plaza Encantado Show Los movimientos ahí imparables con los chicos de Encantado Show Muy bien Ven por aquí Marcia Ven por aquí Ven por aquí A ver Vamos a conversar un poquito aquí con los chicos Vamos nuevamente ¿Tu nombre? Paula Paula Por aquí tenemos a Katy A Katy ¿Tu nombre? Bruno Bruno por aquí Kaori Bueno Marcia Ellos son parte lógicamente de los más de 10 integrantes que tienes en el elenco ¿Verdad? Ven por aquí Marcia Nos comentas que este fin de semana vas a estar en Mega Plaza Este no el 3 de marzo El siguiente fin de semana vamos a estar en Mega Plaza a partir de las 5 de la tarde en el patio de comida los esperamos a todos Tenemos muchas sorpresas y muchos regalos para todos ustedes Muy bien y la próxima presentación que tengas de repente ¿Dónde es? Este sábado también estamos con dos shows uno es la temática de la mini boutique y el otro es de Masha y el Oso celebrando los cumpleaños de dos pequeñas que celebran su primer añito de vida y estamos muy felices y contentos de poder celebrar con ustedes Y recuerden para toda la gente pueden ingresar también en las redes y encontrarlos como Encantado Show o también pueden comunicarse al 910-596570 o al 947-245470 son los números del show infantil de Encantados y pueden ahí preguntar por nuestra amiga Marcia también Vamos a ir al corte comercial chicos no se vayan vámonos al corte comercial porque luego venimos con más aquí en A Divertirse y con los chicos de Encantado Show ¡Suscríbete al canal! El mundo es más competitivo y egresados con experiencia es lo que exigen las empresas En la UAP vivirás la experiencia desde adentro aprendiendo día a día con la tecnología del mundo real Más de 600 laboratorios 6.500 equipos de informática 2.400 docentes con maestría y doctorado y una inversión de más de 100 millones en tecnología Ven y descubre la nueva UAP Examen de admisión 30 de marzo Napos Chicken Somos una gran familia Marcamos la diferencia Nos renovamos para ti Pollería Napos Excelencia en calidad Con el más delicioso pollo a la brasa Crocantes papas fritas Riquísima ensalada Y su encurtido de nabo Variadas cremas y bebidas Brindándote el mejor servicio Con el mejor equipo humano Trabajamos para ti Con la calidez y rapidez que nos identifica Napos Chicken Visítanos en Chimbote Girón Espinar 578 Y en Nuevo Chimbote Frente a la Plaza Mayor Napos Chicken Con la calidad Y sabor de siempre Academia de Preparación Pre-Policial Aprepol Titanes La pre de los policías y de los primeros puestos Del profesor Jesús Norabuena Carrión Hace de conocimiento a la comunidad en general El inicio de su nuevo ciclo titánico De preparación exclusiva A las escuelas técnicas De la Policía Nacional del Perú Inicio de clases Este 7 y 14 de enero En los turnos Mañana y tarde Escuela de Oficiales Y Suboficiales Con profesores especializados 12 paga matrícula Academia de Preparación Pre-Policial Aprepol Titanes Visítanos en Girón José Balta 817 Frente al Parque César Vallejo Asegura tu ingreso con honor A la Policía Nacional del Perú Estudia en Escuela de Oficiales Y Suboficiales Pensaste que lo habías probado todo Ahora saborea lo más rico en pizzas Froster Salchipapas Ya no camines más Visita Broster y pizzas Está bueno Ven y disfrútalo con tus amigos Atendemos de lunes a domingo Desde las 6 de la tarde Acompañado de variadas bebidas Además podrás brindar Con una cerveza artesanal Pizzas Broster Salchipapas En todas sus variedades Ubícanos frente al Colegio Micaela Bastidas En la recta de la Farmacia Lozano Girón Unión 286 Pensacola Muy pronto Nuestro servicio de delivery Hc Producciones Hc Producciones Te ofrecemos Alquiler de sistema de sonido Para todo tipo de fiestas Y eventos empresariales Animación profesional Del desenfrenado Henry Calderón Contamos con los mejores DJs Alquiler de iluminación LED Computarizado Tenemos equipos de perifoneo Con bocinas y parlantes Con lo nuevo En muñecos LED Hc Producciones Profesionales en alta tecnología De eventos Realizamos grabaciones Despopulicitarios En audio y video Te ofrecemos Nuestros servicios de anfitrionas Para activaciones Informes al celular 998262098 Visita nuestro fanpage Hc Producciones Hacemos de tu fiesta Algo diferente Mariluna Rockfish and Grill Te invita a disfrutar Lo más rico en parrillas Acompañado de super promociones Desde las 7 de la noche Vuelve la promoción más esperada Pide tus dos pollos a la parrilla A 25 soles Disfruta de esta super promoción Pollo a la parrilla Más una cerveza A solo 20 soles En Mariluna Rockfish and Grill Regresó el ofertón En cocteles Desde las 7 de la noche Pide tu mojito Chircano de pisco Caipiriña Y Cuba libre A solo 10 soles Ahora con nuestros super combos Pide tu rico ceviche Más una corona A solo 24 soles Mariluna Rockfish and Grill Visítanos en la esquina de Malecón Grau Y vía Vicencio Muy bien Bueno también queremos invitar a toda la gente Recuerden visiten Broster Pizzas Está bueno Está bueno Recuerden esto Está frente al colegio Micaela Basida No se lo pueden perder Vayan Super recomendado Sí, sí Donde sale también nuestra amiga Aquí La publicidad ¿Qué tal Marcia? La pizza El broster De verdad que Como dicen no Pero está bueno Está bueno Está bueno A visitar está bueno Ya saben Broster Pizzas Salchipapas De todas las presentaciones Acompañado de bebida Su sangría Y toda la cosa Está bueno Cerca Cerca A la farmacia Lozano Ahí está Está bueno Muy bien Marcia Algo que quería preguntarte Sobre todo Con esto de los shows infantiles El año pasado Por ejemplo Vimos diferentes reportajes En donde se trataba El tema de Los shows infantiles En donde a veces Pues a los niños Salen niñitos De 3, 4, 5, 6 años 8 años Inclusive Perreando Perreando Las animadoras Haciendo los perrear Y toda la cosa Ustedes nos comentan Que esas cosas Por lo menos no hacen En sus shows No, no, no Realmente mira Te voy a contar un poquito A ver Yo también vi la nota Que salió sobre Este tema De que las animadoras Están haciendo perrear A los niños Y en verdad Este tema Que nosotros Realmente rechazamos Es más Nosotros estamos Ofreciéndoles a los padres Un show netamente infantil Donde solo hay música Para niños Porque el show En realidad Es dirigido para los niños Más que Que los papás se diviertan Ellos tienen sus propias fiestas Pero lo show Que estamos ofreciendo Es un show netamente infantil Donde los niños juegan Son juegos educativos Juegos didácticos Son dinámicas Donde ellos aprenden Hasta a veces hacemos Que aprendemos un poquito Del inglés También Entonces Estamos rechazando Todo ese tema Del reggaetón Que bueno Que bueno El show es parte educativo Como se dice Que bueno Muy bien Entonces Ya saben Toda la gente Que va a hacer Sus fiestas infantiles A contratar El show infantil Encantados Encantados De nuestra vida Marcia El número Nuevamente para contratos Para la gente Que de repente Recién nos desahe Le voy a dar A ver El número Para contratos Es el 91596570 Pregunta por Encantado Show Por Marcia Muy bien Chicos Pasen por favor Estamos en la parte final Y ellos nuevamente Lógicamente Vamos a cerrar Con un musical Con el musical De los chicos De Encantado Show Ya saben Este fin de semana Entonces Está aquí una fiesta infantil El próximo Está en el Mega Plaza Verdad Estamos en el Mega Plaza El 3 de marzo Patio de Comidas Ahí a las 5 de la tarde Tienen una cita con nosotros Muy bien Entonces Vamos a cerrar Con brocho Ahora el día de hoy El programa Con los chicos De Encantado Show Vamos con el musical Adelante Sione del Cor Venga por aquí parcia Ahí están los chicos Ellos son parte Del elenco De Encantado Show Son Katy, Bruno y Kaori La fiesta comienza Todo el mundo Aplaudiendo Vamos a cantar Un miércoles diferente Una tarde diferente El día de hoy Aquí en A Divertirse Imagínate Ya los niños Nos imaginamos Están ahí En sus pantallas Bailando Disfrutando Con los chicos De Encantados Si todo ya está listo Si todo ya está listo Que comienza el festejo Todo el mundo espera Nada más que llegará el momento Ya es hora Ya es tiempo Que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Queremos divertirnos Yo quiero fiesta Queremos 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 fiesta Ellos son los chicos de Encantado Show Muy bien, vengan por aquí chicos Qué bueno, qué bueno Ya poco a poco están ahí Oye, un gusto de verdad a Marcia y a todos los chicos Agradecerles por estar aquí con nosotros A ver si de repente programamos otra entrevista Verdad ya con más juegos De repente vienen con los muñecos Esta vez con los muñecos también Hacemos un musical más grande acá Para disfrutar de lo que tenemos para hacer Muy bien, ya saben toda la gente entonces A disfrutar para sus shows infantiles de Encantado Show Llegamos a la parte final chicos Nos despedimos hasta mañana Chau, chau, gracias A divertirse verano Un formato de HC Producciones Llegó gracias a la justicia de Los primeros años de vida de un niño Desde la gestación Son los más importantes Para un futuro lleno de oportunidades En el Centro de Estimulación Integral Mi Bebé y yo Te ofrecemos una propuesta diferente Para potenciar la inteligencia múltiple de tu niño Con nuestros programas académicos Estimulación temprana de dos meses a dos años Prekinder Estimulación prenatal Cuna guardería Hacemos de tu niño Un ser único e integral Potenciamos sus habilidades físicas Mentales